En el 2015 salió una película de la que quise hablar por mucho tiempo. Si las escenas de acción fueran drogas, esta sería una de las que más pega. George Miller revive la saga que él mismo supo llevar al éxito en 1979, pero ahora es una nueva realidad, nuevos actores y un nuevo cine. Comparada con las anteriores, esta es una inyección de adrenalina al corazón. Si tenés pareja te recomiendo que la veas con ella. No tiene mucho romance, pero sé que les va a dar energía para después. Los primeros minutos de introducción son como una trompada en la cara. ¿Viniste a ver acción? Acá tenés acción. Nuestro protagonista, Max, pisa una iguana de dos cabezas y se la come viva. Se mete al auto y arranca a toda velocidad porque lo vienen a secuestrar. El coche se va a la mierda y lo capturan. Le están por hacer una marca de fuego, pero se despierta y empieza a correr mientras tiene alucinaciones sobre gente que de él dejó morir, aunque sí, atado de manos, se pelea en el agua y casi escapa, pero no. Lo capturan. Título ¿Y todo eso? En seis minutos. Un holocausto nuclear dejó a la tierra casi desierta y con muy pocos recursos naturales. Los productos más deseados son el agua y la gasolina. Inmorten Joe es un líder de culto que se queda con gran parte de las provisiones de su pueblo que se muere desnutrido. Así que este futuro post-apocalíptico plantea que en una situación así, los humanos volveríamos a la época feudal, en donde la única forma de ascender al poder sería siendo familiar de los poderosos. El rico muere rico y el pobre muere pobre. Es interesante como un futuro así no es tan descabellado. En algún momento nos vamos a quedar sin agua y en algún momento nos vamos a quedar sin petróleo. Ojalá que para esa altura ya estemos bien seguros en un ataúd bajo tierra. Las cosas se empiezan a complicar cuando nos presentan a esta mujer. Me atrevo a decir que es el personaje más importante de la película. Furiosa trabaja transportando recursos para Inmorten Joe. Su camión lleva a las mujeres que se dedicaban solamente a procrear. En otras palabras, son esclavas sexuales por razones post-apocalípticas. Furiosa decidió hacer el cambio y apretar el acelerador hacia un mejor destino. Como estoy con las frases. Y por si no estaba seguro de si la introducción había sido lo suficientemente épica, el director nos regala esta joya. Los Wild Boys, el ejército de Inmorten Joe, fueron en busca de la desertora. Uno de los soldados es Nux. Este chico y todo el ejército cree que si se sacrifican por su emperador, se les abrirían las puertas del Valhalla. Nux padece de una enfermedad terminal, por lo que necesita transfusiones de sangre. Casualmente, Max es donador universal, así que se lo llevó a la aventura como bolsa de sangre. A partir de acá, el 70% de la peli son disparos, ruedas, explosiones y mucha arena. Esto en cualquier película mediocre de acción se volvería aburrido a la primera media hora, pero acá no, porque está acompañada de un soundtrack excelente y unas visuales hermosas, con una trama que te pregunta, ¿Quién se va a morir ahora? Furiosa se empezó a meter por lugares hostiles, aún para el ejército que la seguía. Acá podemos ver que hay distintas comunidades, no necesariamente aliadas entre sí. Estas primeras amenazas me gusta llamarles los pinches vándalos, porque usan autos con pinches, tienen trampas con pinches, te pinchan las ruedas y hay un auto que tiene una pinche sierra voladora. Hasta vi una grúa con pinches. En fin, esta pelea duró como 7 minutos. ¿Ustedes piensan que habrá una pausa después de esto? Nope. Eso es una fucking tormenta de arena. ¿Por qué digo que Furiosa es el personaje más importante de la película? Lo que pasa es que ella armó el escape y se metió en este problema por sí sola. En cambio Max no está ahí porque quiere, está porque lo usan de bolsa de sangre. Hasta el momento en el que se encuentra con las chicas, él era una especie de espectador, que no estaba interesado en ayudar a nadie. De hecho, él intentó robarle el camión a Furiosa, pero por suerte no funciona sin que ella esté cerca. Sin ella, Max no se puede ir, y sin las chicas, ella no se va. Así que a Max no le quedó otra que pasarle el volante a Furiosa y acompañarlas hacia su destino, de vuelta al rol de espectador. Entonces, ¿qué hace a Max un personaje interesante? Bueno, capaz es porque está re loco, pero tampoco está del lado de los malos. Eso lo convierte en un personaje rudo y de pocas palabras, una de las razones por la cual yo quería que Tom Hardy sea el siguiente Wolverine, pero ya sabemos que eso no va a pasar. Después se encuentran con una tribu de motociclistas que atacaban con granadas y hacían saltos con el camión en movimiento, los bombardeaban desde arriba. Para colmo, una de las chicas estaba por parir. Hay una delgada línea entre lo ridículo y lo emocionante, pero mi cerebro decide que esto es emocionante. El hijo que está por nacer es de Immortan Joe. Aparentemente a él sí le interesan sus hijos, y esa fue la única razón por la cual no les voló el camión en mil pedazos. De igual manera, más tarde la chica se cayó del camión y la pisoteó con el auto, así que, chao bebé, buena suerte para la próxima. Nooks estaba avergonzado por haber fallado la misión, por lo que ya se podía ir olvidando de la inmortalidad y de todas esas paparruchadas. Por suerte, a esta pelirroja le cayó bien. ¿Por qué? No sé, pero supongo que estaban los dos necesitados de amor. Se hace de noche. Todo pasa de un naranja fuerte a un azul oscuro al estilo Zack Snyder. El terreno está húmedo y se les hace difícil avanzar. El camión se queda sin gasolina y Max dice... Voy por gasolina, mientras tanto enfríen el motor. ¿Qué hacemos si no vuelves? Pues entonces se van. ¿Acaso establecieron un lazo emocional conmigo a pesar de que casi las dejo varadas en el medio de la nada y que solamente estoy acá porque necesito un transporte? Ahora vengo. Un minuto después. Un gran motivo por el cual quería hablar de Mad Max eran sus hermosas visuales. En las partes que no hay acción, la película te dice... Hey, presta atención boludo, mirá que linda que soy. Hay muchos planos como este que son para hacer un póster básicamente. Quiero saber quién es esta gente, quiero saber qué hay ahí o qué pasó con ese lugar. Después de una hora y 15 minutos, tenemos el primer momento de la película en el que los personajes se hablan sin apuntarse con armas. Furiosa le cuenta que están yendo al lugar en donde ella nació. El emperador la sacó de ahí cuando era chica. Era un lugar con vegetación y recursos de sobra para vivir bien. Finalmente se encuentra con su gente, pero hay un problema. Ellas también vienen buscando el lugar verde desde la dirección opuesta a ellos. Lo que quiere decir que más adelante no hay nada. Estas mujeres afirman que ellos se pasaron el otro lugar de largo. Entonces se llega a la conclusión de que lo que habían visto atrás eran los restos de ese lugar verde. Ahora la única esperanza era viajar sin rumbo a través de las salinas. Sus provisiones durarían 160 días de viaje en motocicleta. Pero Max piensa diferente. Mientras las chicas emprendían su viaje, Max volvió a tener alucinaciones. Parece que la nena que ve todo el tiempo era su hija que murió por circunstancias desconocidas. O tal vez por circunstancias desconocidas por mí, porque yo no vi las películas de Mel Gibson. El tema es que este fantasmita le reprochaba que no la había salvado. Un motivo para tratar de ayudar a las chicas y que no tengan su mismo futuro. El plan era volver por el mismo lugar por el que vinieron. Claramente iban a tener problemas porque ahí andaba el canoso de este vigilante. Su pueblo no era verde porque él se quedaba con toda el agua. Así que el objetivo es destruir su imperio y darle el agua al pueblo o morir en el intento. A este punto ya estoy pensando que esta peli tiene las mejores escenas de persecución que vi en My Loip. Los autos que los atacan tienen de todo. Lanzas, trampas y estos tipos colgados. Los extras también son un tema aparte. Cada uno parece un personaje principal de su propia historia. ¿Por qué? Porque generalmente estos peones se ven todos iguales. Porque igual están destinados a morir. Pero acá cada uno tiene una vestimenta particular que encaja perfectamente con este ambiente. Y ni hablar del chabón que toca la guitarra. ¿Acaba de intentar matarla con el aliento? Sí, ya sé lo que muchos están pensando en este momento. Axel, yo soy padre de familia y la verdad me interesaría que me digas si esta película es apta para todo público o no. Para que no perturbe las mentes de mis criaturas. Peggy 18 Hay un montón de gente que se muere acá. Incluyendo todas las mujeres que se encontraron antes. Una de ellas tenía semillas que van a servir para darle vida al pueblo. La idea es tomar el auto de Immortan Joe e ir por un pasadizo de rocas para derrumbarlo con el cargamento de gasolina que llevaban en el camión. El hijo del emperador arranca el motor antes de que Nook salga. Pero por fin encontró una verdadera razón por la cual morir. Los que se salvaron ya están rumbo a casa. Furiosa está mal herida. Pero Max le hace una transfusión de sangre ya que como dije antes es donador universal. La parte más importante de esta escena no es el hecho de que la haya salvado a Furiosa. Max. Es el hecho de que le haya dicho su nombre. Ese fue el único lazo establecido entre ellos dos. Hasta ahora era solamente un viaje que él estaba obligado a cursar. Pero contarle su identidad da a entender que se van a ver más adelante. Fuera de toda esta aventura casual. Finalmente llegan al pueblo y revelan que Joe el inmortal no era tan inmortal. La gente entendió que su culto era toda una farsa y Furiosa ascendió al poder dándole agua a todo el pueblo. Max se pierde en la multitud. Fin. Bueno, si buscan Mad Max premios en Google se van a dar cuenta que yo no soy el único que piensa que esto es un peliculón. Es genial que el director Miller se sepa adaptar al cine de hoy en día. Habiendo hecho una versión original viejísima y muy diferente en 1979. También se dice que en algún momento va a salir otra película de esta saga. Porque Tom Hardy firmó algunos contratos para hacer más. Y la verdad yo espero que sean buenas como lo que viene haciendo Tom Hardy hasta ahora. Actualmente el actor terminó de trabajar en otra superproducción de la que seguro que ustedes ya se enteraron. Que es la película de Venom que va a salir en octubre de este año. Y personalmente me gustaría recomendarles otros trabajos de este tipo como Leyenda, La última pelea, El renacido y Locke. Que es una película especial con un solo personaje y desarrollada en su enteridad adentro de un auto. Es muy entretenida. Además está a decir que es mi actor favorito del momento así que dale una chance. Muchas gracias por ver. Siguen viendo buen cine. Cuidado con esos que engordan. Y apagan el celular cuando van al cine. No sean idiotas. Nadie quiere escuchar cuando tu mamá te llama. Hasta el próximo video. Bye bye. Chau.